Se besó con el sueño cuando la pena me acecha que me lleve al mismo cielo y a la tierra me regresa y a esa reza que reza y aunque ya lo tenga dura el recuerdo de tus besos me llegue hasta la locura Si, 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 este amor es tan profundo que tu eres inconsentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 este amor es tan profundo que tu eres inconsentida y que lo sepa todo el mundo El cariño que te tengo te lo puedo negar Se me sale la barita que no lo puedo negar Un barrio no vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su cabal Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Puso un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir polao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando